Me hace muy feliz estar con ustedes esta noche, porque no es frecuente que uno acuda a una velada, a una reunión de este tipo, con un doble sentimiento de alegría y de gratitud. En este caso, la alegría se la debo a ustedes, a su presencia amiga esta noche aquí, a esa sensación de contacto que yo sé que de inmediato está establecida entre nosotros, por qué no ha nacido esta noche, ya viene desde más atrás, desde más lejos y desde tantas cosas que tenemos todos en común. Y además, es hermoso que yo pueda hablar de gratitud. Y en este caso, es mi gratitud hacia la Casa de las Américas, que desde mi primera visita a Cuba, me acogió con cariño y con comprensión, y me permitió entablar un debate, en algunas ocasiones un tanto animado, lo cual siempre es bueno para los debates, pero siempre, creo, siempre constructivo y sobre todo siempre fraternal. En este caso, mi gratitud se ve todavía aumentada por el hecho de que, como ustedes saben, con las malas costumbres que tienen los cronopios, yo me he dedicado al contrabando, y entonces, esta vez, importé clandestinamente a Cuba una bronquitis, que, con el excelente clima de la Habana, no tardó en convertirse en una neumonia, y entonces, la Casa de las Américas, todos y cada uno de sus componentes, hicieron lo imposible para que yo me sintiera bien, para que fuera bien atendido, y, finalmente, como tenían algunas dudas sobre mi buena conducta de enfermo, me ingresaron en el Hospital Calixto García, donde, después de ocho días, quedé perfectamente curado. Debo decir que, en este caso, la Casa de las Américas se mostró también muy cronopio, porque procedió con un cierto humor negro, en la medida en que ingresaron a Cortázar, en el pabellón Borges. Entre otras consecuencias de ese ingreso en el hospital, se cuenta el primer texto que voy a leerles esta noche, que fue escrito allí, en el hospital, como resultado del hecho bastante vistoso, de que, durante varios días, me tuvieron con una aguja clavada en una vena, y un frasco con suero fisiológico, y, entonces, así, en las horas de insomnio, yo miraba ese frasco muy bello, de vidrio, muy transparente, y lleno de un líquido cristalino, y pensaba que el único defecto de todo eso, era que en ese cristal no hubiera un pescadito de colores, porque eso anima a un enfermo, y le permite sobrellevar mejor las horas de insomnio. Naturalmente, no me animé a decírselo a mi médico, porque no solamente me hubiera hecho salir del hospital Galisto García, sino que me hubiera ingresado en el hospital psiquiátrico, donde probablemente me hubieran hecho un buen tratamiento también, pero ya esa es otra cosa. Entonces, este primer texto, que fue escrito con algunas dificultades mecánicas, debido a que tenía un brazo así amarrado, se llama, y lo leo con mucho gusto por haber sido escrito aquí en estos días, me gusta empezar con él, se llama Un Pequeño Paraíso. Un Pequeño Paraíso. Las formas de la felicidad son muy variadas, y no debe extrañar que los habitantes del país que gobierna el general Orangu, se consideren dichosos a partir del día en que tienen la sangre llena de pescaditos de oro. De hecho, los pescaditos no son de oro, sino simplemente dorados, pero basta verlos para que sus resplandecientes brincos se traduzcan de inmediato en una urgente ansiedad de posesión. Bien lo sabía el gobierno cuando un naturalista capturó los primeros ejemplares que se reprodujeron velozmente en un cultivo propicio. Técnicamente conocido por Zeta 8, el pescadito de oro es sumamente pequeño, a tal punto que si fuera posible imaginar una gallina del tamaño de una mosca, el pescadito de oro tendría el tamaño de esa gallina. Por eso, resulta muy simple incorporarlo al torrente sanguíneo de los habitantes en la época en que estos cumplen los 18 años. La ley fija esa edad y el procedimiento técnico correspondiente. Es así que cada joven del país espera ansioso el día en que le será dado ingresar en uno de los centros de implantación y su familia los rodea con la alegría que acompaña siempre a las grandes ceremonias. Una vena del brazo es conectada a un tubo que baja de un frasco transparente lleno de suero fisiológico en el cual, llegado el momento, se introducen 20 pescaditos de oro. La familia y el beneficiado pueden admirar largamente los cabrilleos y las evoluciones de los pescaditos de oro en el frasco de cristal hasta que uno tras otro son absorbidos por el tubo, descienden inmóviles y acaso un poco azorados como otras tantas gotas de luz y desaparecen en la vena. Media hora más tarde, el ciudadano posee su número completo de pescaditos de oro y se retira para festejar largamente su acceso a la felicidad. Bien mirado, los habitantes son dichosos por imaginación más que por contacto directo con la realidad. Aunque ya no pueden verlos, cada uno sabe que los pescaditos de oro recorren el gran árbol de sus arterias y sus venas y antes de dormirse les parece asistir en la concavidad de sus párpados al ir y venir de las centellas relucientes más doradas que nunca contra el fondo rojo de los ríos y los arroyos por donde se deslizan. Lo que más los fascina es la noción de que los 20 pescaditos de oro no tardan en multiplicarse y así los imaginan innumerables y radiantes por todas partes resbalando bajo la frente llegando a las extremidades de los dedos concentrándose en las grandes arterias femorales en la yugular o escurriéndose agilísimos en las zonas más estrechas y secretas. El paso periódico por el corazón constituye la imagen más deliciosa de esta visión interior pues ahí los pescaditos de oro han de encontrar toboganes lagos y cascadas para sus juegos y concilios y es seguramente en ese gran puerto rumoroso donde se reconocen se eligen y se aparean. Cuando los muchachos y las muchachas se enamoran lo hacen convencidos de que también en sus corazones algún pescadito de oro ha encontrado su pareja incluso ciertos cosquilleos incitantes son inmediatamente atribuidos al acoplamiento de los pescaditos de oro en las zonas interesadas. Los ritmos esenciales de la vida se corresponden así por fuera y por dentro. Sería difícil imaginar una felicidad más armoniosa. El único obstáculo a este cuadro lo constituye periódicamente la muerte de alguno de los pescaditos de oro. Longevos llega sin embargo el día en que uno de ellos perece y su cuerpo arrastrado por el flujo sanguíneo termina por obstruir el pasaje de una arteria a una vena o de una vena a un vaso. Los habitantes conocen los síntomas por lo demás muy simples la respiración se vuelve dificultosa y a veces se sienten vértigos. En ese caso se procede a utilizar una de las ampollas inyectables que cada cual almacena en su casa. A los pocos minutos el producto desintegra el cuerpo del pescadito muerto y la circulación vuelve a ser normal. Según las previsiones del gobierno cada habitante está llamado a utilizar dos o tres ampollas por mes puesto que los pescaditos de oro se han reproducido enormemente y su índice de mortalidad tiende a subir con el tiempo. El gobierno del general Orangu ha fijado el precio de cada ampolla en un equivalente de 20 dólares lo que supone un ingreso anual de varios millones. Si para los observadores extranjeros esto equivale a un pesado impuesto los habitantes jamás lo han entendido así pues cada ampolla los devuelve a la felicidad y es justo que paguen por ella. Cuando se trata de familias sin recursos cosa muy habitual el gobierno les facilita las ampollas a crédito cobrándoles como es lógico el doble de su precio al contado. Si aún así hay quienes carecen de ampollas queda el recurso de acudir a un próspero mercado negro que el gobierno comprensivo y bondadoso deja florecer para mayor dicha de su pueblo y de algunos coroneles. ¿Qué importa la miseria después de todo cuando se sabe que cada uno tiene sus pescaditos de oro y que pronto llegará el día en que una nueva generación los recibirá a su vez y habrá fiestas y habrá cantos y habrá bailes? Este texto que es también breve se llama ¿Cómo se pasa al lado? Los descubrimientos importantes se hacen en las circunstancias y los lugares más insólitos. La manzana de Newton mire si no es cosa de pasmarse. A mí me ocurrió que en mitad de una reunión de negocios pensé sin saber por qué en los gatos que no tenían nada que ver con el orden del día y descubrí bruscamente que los gatos son teléfonos así no más como siempre las cosas geniales. Desde luego un descubrimiento parecido suscita una cierta sorpresa puesto que nadie está habituado a que los teléfonos vayan y vengan y sobre todo que beban leche y adoren el pescado. Lleva su tiempo comprender que se trata de teléfonos especiales como los walkie-talkies que no tienen cables y además que también nosotros somos especiales en el sentido de que hasta ahora no habíamos comprendido que los gatos eran teléfonos y por lo tanto no se nos había ocurrido utilizarlos. dado que esta negligencia remonta a la más alta antigüedad poco puede esperarse de las comunicaciones que logremos establecer a partir de mi descubrimiento pues resulta evidente la falta de un código que nos permita comprender los mensajes su procedencia y la índole de quienes nos los envían no se trata como ya se habrá advertido de descolgar un tubo inexistente para discar un número que nada tiene que ver con nuestras cifras y mucho menos comprender lo que desde el otro lado puedan estar diciéndonos con algún motivo igualmente confuso que el teléfono funciona todo gato lo prueba con una honradez mal retribuida por parte de los abonados bípedos nadie negará que su teléfono negro blanco barcino o angora llega a cada momento con un aire decidido se detiene a los pies del abonado y produce un mensaje que nuestra literatura primaria y patética translitera estúpidamente en forma de miau y otros fonemas parecidos verbos sedosos afelpados adjetivos oraciones simples y compuestas pero siempre jabonosas y glicerinadas forman un discurso que en algunos casos se relaciona con el hambre en cuya oportunidad el teléfono no es nada más que un gato pero otras veces se expresa con absoluta prescindencia de su persona lo que prueba que un gato es un teléfono torpes y pretenciosos hemos dejado pasar milenios sin responder a las llamadas sin preguntarnos de donde venían quienes estaban del otro lado de esa línea que una cola trémula se hartó de mostrarnos en cualquier casa del mundo de que me sirve y nos sirve mi descubrimiento todo gato es un teléfono pero todo hombre es un pobre hombre vaya a saber lo que siguen diciéndonos los caminos que nos muestran por mi parte solo he sido capaz de discar en mi teléfono ordinario el número de la universidad para la cual trabajo y anunciar casi avergonzadamente mi descubrimiento parece inútil mencionar el silencio de tapioca congelada con que lo han recibido los sabios que contestan a ese tipo de llamadas en el curso de de los dos últimos años he ido escribiendo algunos textos que giran en torno a un personaje que yo he llamado Lucas y a quien le suceden cosas más o menos extravagantes entonces este se llama Lucas sus largas marchas todo el mundo sabe que la tierra está separada de los otros astros por una cantidad variable de años luz lo que pocos saben en realidad solamente yo es que Magdalena está separada de mí por una cantidad considerable de años caracol al principio pensé que se trataba de años tortuga pero he tenido que abandonar esa unidad de medida demasiado halagadora por poco que camine una tortuga yo hubiera terminado por llegar a Magdalena pero en cambio Osvaldo mi caracol preferido no me deja la menor esperanza vaya a saber cuando se inició la marcha que lo fue distanciando imperceptiblemente de mi zapato izquierdo luego que lo hubo orientado con extrema precisión hacia el rumbo que lo llevaría a Magdalena repleto de lechuga fresca cuidado y atendido amorosamente su primer avance fue promisorio y me dije esperanzadamente que antes de que el pino del patio sobrepasara la altura del tejado los plateados cuernos de Osvaldo entrarían en el campo visual de Magdalena para llevarle mi mensaje simpático entre tanto desde aquí podía ser feliz imaginando su alegría al verlo llegar la agitación de sus trenzas y sus brazos tal vez los años luz son todos iguales pero no los años caracol y Osvaldo ha cesado de merecer mi confianza no es que se detenga pues me ha sido posible verificar por su huella plateada que prosigue su marcha y que mantiene la buena dirección aunque esto suponga para él subir y bajar incontables paredes o atravesar íntegramente una fábrica de fideos pero más me cuesta a mí comprobar esa meritoria exactitud y dos veces he sido arrestado por guardianes enfurecidos a quienes he tenido que decir las peores mentiras puesto que la verdad me hubiera valido una lluvia de trompadas lo triste es que Magdalena sentada en su sillón de terciopelos rosa me espera del otro lado de la ciudad si en vez de Osvaldo yo me hubiera servido de los años luz ya tendríamos nietos pero cuando se ama larga y dulcemente cuando se quiere llegar al término de una paulatina esperanza es lógico que se elijan los años caracol es tan difícil después de todo decidir cuáles son las ventajas y cuáles los inconvenientes de estas opciones este texto se llama Lucas sus hospitales por cierto que el hospital donde sucede este pequeño cuento dista mucho dista mucho de parecerse al hospital Calixto García se trata de una de las típicas clínicas de lujo de los países capitalistas donde los enfermos adinerados pueden ejercer una cierta tiranía por medios fácilmente imaginables y donde las enfermeras están bastante sometidas a la voluntad de los pacientes cosa que afortunadamente no sucede en Cuba Lucas sus hospitales como la clínica donde se ha internado Lucas es una clínica de cinco estrellas los enfermos tienen siempre razón y decirles que no cuando piden cosas absurdas es un problema serio para las enfermeras todas ellas a cual más ricucha y casi siempre diciendo que sí por las razones que preceden desde luego no es posible acceder al pedido del gordo de la habitación 12 que en plena cirrosis hepática reclama cada tres horas una botella de ginebra pero en cambio con qué placer con qué gusto las chicas dicen que sí que cómo no que claro cuando Lucas que ha salido al pasillo mientras le ventilan la habitación y ha descubierto un ramo de margaritas en la sala de espera pide casi tímidamente que le permitan llevar una margarita a su cuarto para alegrar el ambiente después de acostar la flor en la mesa de luz Lucas toca el timbre y solicita un vaso de agua para darle a la margarita una postura más adecuada apenas le traen el vaso y le instalan la flor Lucas hace notar que la mesa de luz está abarrotada de frascos revistas cigarrillos y tarjetas postales de manera que tal vez se podría poner una mesita a los pies de la cama ubicación que le permitiría gozar de la presencia de la margarita sin tener que dislocarse el pescuezo para distinguirla entre los diferentes objetos que proliferan en la mesa de luz la enfermera trae enseguida lo solicitado y pone el vaso con la margarita en el ángulo visual más favorable cosa que Lucas le agradece haciéndole notar de paso que como muchos amigos vienen a visitarlo y las sillas son un tanto escasas nada mejor que aprovechar la presencia de la mesita para agregar dos o tres sillones confortables y crear un ambiente más apto para la conversación tan pronto las enfermeras aparecen con los sillones Lucas les dice que se siente sumamente obligado hacia sus amigos que tanto lo acompañan en el mal trago razón por la cual la mesa se prestaría perfectamente previa colocación de un mantelito para soportar dos o tres botellas de whisky y media docena de vasos de ser posible esos que tienen el cristal facetado sin hablar de un termo con hielo y botellas de soda las chicas se desparraman en busca de estos implementos y los disponen artísticamente sobre la mesa ocasión en la que Lucas se permite señalar que la presencia de vasos y botellas desvirtúa considerablemente la eficacia estética de la margarita bastante perdida en el conjunto aunque la solución es muy simple porque lo que falta de verdad en esa pieza es un armario para guardar la ropa y los zapatos toscamente amontonados en un placar del pasillo por lo cual bastará colocar el vaso con la margarita en lo alto del armario para que la flor domine el ambiente y le dé ese encanto un poco secreto que es la clave de toda buena convalescencia sobrepasadas por los acontecimientos pero fieles a las normas de la clínica las chicas acarrean trabajosamente un vasto armario sobre el cual termina por posarse la margarita como un ojo ligeramente estupefacto pero lleno de benevolencia las enfermeras se trepan al armario para agregar un poco de agua fresca en el vaso y entonces Lucas cierra los ojos y dice que ahora todo está perfecto y que va a tratar de dormir un rato tan pronto le cierran la puerta se levanta saca la margarita del vaso y la tira por la ventana porque no es una flor que le guste particularmente segunda vez no más que los esperábamos cada uno tenía su fecha y su hora pero eso sí sin apuro fumando despacio de cuando en cuando el negro López venía con café y entonces dejábamos de trabajar y comentábamos las novedades casi siempre lo mismo la visita del jefe los cambios de arriba las performances en el hipódromo de San Isidro ellos claro no podían saber que los estábamos esperando lo que se dice esperando esas cosas tenían que pasar sin escombro ustedes proceden tranquilos palabra del jefe cada tanto los repetía por las dudas ustedes la van piano piano total era fácil si algo patinaba no se la iban a tomar con nosotros los responsables estaban arriba y el jefe era de ley ustedes tranquilos muchachos si hay lío aquí la cara la doy yo lo único que les pido es que no se me vayan a equivocar de sujeto primero la averiguación para no meter la pata y después pueden proceder no más francamente no daban trabajo el jefe había elegido oficinas funcionales para que no se amontonaran y nosotros los recibíamos de a uno como corresponde con todo el tiempo necesario para educados nosotros el jefe lo decía vuelta a vuelta y era cierto todo sincronizado que reite de las IBM aquí se trabajaba con vaselina minga de apuro ni de córranse adelante teníamos tiempo para los cafecitos y los pronósticos del domingo y el jefe era el primero en venir a buscar las fijas que para eso el flaco Bianchetti era propiamente un oráculo así que todos los días lo mismo llegábamos con los diarios el negro López traía el primer café y al rato empezaban a caer para el trámite la convocatoria decía eso trámite que le concierne nosotros solamente ahí esperando ahora que eso sí aunque venga en papel amarillo una convocatoria siempre tiene un aire serio por eso María Elena la había mirado muchas veces en su casa el sello verde rodeando la firma ilegible y las indicaciones de fecha y lugar en el ómnibus volvió a sacarla de la cartera y le dio cuerda al reloj para más seguridad la citaban a una oficina de la calle masa era raro que allí hubiera un ministerio pero su hermana le había dicho que estaban instalando oficinas en cualquier parte porque los ministerios ya resultaban chicos y apenas se bajó del ómnibus vio que debía ser cierto el barrio era cualquier cosa con casas de tres o cuatro pisos y sobre todo mucho comercio al por menor hasta algunos árboles de los pocos que iban quedando en la zona por lo menos tendrá una bandera pensó María Elena al acercarse a la cuadra del setecientos a lo mejor era como las embajadas que estaban en las zonas residenciales pero se distinguían desde lejos por el trapo de colores en algún balcón aunque el número figuraba clarito en la convocatoria la sorprendió no ver la bandera patria y por un momento se quedó en la esquina era demasiado temprano podía ser tiempo y sin ninguna razón le preguntó al del kiosco de diarios si en esa cuadra estaba la dirección claro que está dijo el hombre ahí a la mitad de cuadra pero antes porque no se queda un poquito para hacerme compañía mire lo solo que estoy a la vuelta le sonrió María Elena yéndose sin apuro y consultando una vez más el papel amarillo casi no había tráfico ni gente un gato delante de un almacén y una gorda con una nena que salían de un saguán los pocos autos estaban estacionados a la altura de la dirección casi todos con alguien en el volante leyendo el diario o fumando la entrada era angosta como todas en esa cuadra con un saguán de mayólicas y la escalera al fondo la chapa en la puerta parecía apenas la de un médico o un dentista sucia y con un papel pegado en la parte de abajo para tapar alguna de las inscripciones era extraño que no hubiese ascensor un tercer piso y tener que subir a pie después de ese papel tan serio con el sello verde y la firma y todo la puerta del tercero estaba cerrada y no se veía ni timbre ni chapa María Elena tanteó el picaporte y la puerta se abrió sin ruido el humo del tabaco le llegó antes que las mayólicas verdosas del pasillo y los bancos a los dos lados con la gente sentada no eran muchos pero con ese humo y el pasillo tan angosto parecía que se tocaban con las rodillas las dos señoras ancianas el señor calvo y el muchacho de la corbata verde seguro que habían estado hablando para matar el tiempo justo al abrir la puerta María Elena alcanzó un final de frase de una de las señoras pero como siempre se quedaron callados de golpe mirando a la que llegaba último y también como siempre y sintiéndose tan sonza María Elena se puso colorada y apenas y le salió la voz para decir buenos días y quedarse parada al lado de la puerta hasta que el muchacho le hizo una seña mostrándole el banco vacío a su lado justo cuando se sentaba dándole las gracias la puerta del otro extremo del pasillo se entornó para dejar salir a un hombre de pelo colorado que se abrió paso entre las rodillas de los otros sin molestarse en pedir permiso el empleado mantuvo la puerta abierta con un pie esperando hasta que una de las dos señoras se enderezó dificultosamente y disculpando se pasó entre María Elena y el señor calvo la puerta de salida y la de la oficina se cerraron casi al mismo tiempo y los que quedaban empezaron de nuevo a charlar estirándose un poco en los bancos que crujían cada uno tenía su tema como siempre el señor calvo la lentitud de los trámites si esto es así la primera vez que se puede esperar dígame un poco más de media hora para total que a lo mejor cuatro preguntas y chao por lo menos supongo no se crea dijo el muchacho de la corbata verde yo es la segunda vez y le aseguro que no es tan corto entre que copian todo a máquina y por ahí uno no se acuerda bien de una fecha esas cosas al final dura bastante el señor calvo y la señora anciana lo escuchaban interesados porque para ellos era evidentemente la primera vez lo mismo que María Elena aunque no se sentía con derecho a entrar en la conversación señor calvo quería saber cuánto tiempo pasaba entre la primera y la segunda convocatoria y el muchacho explicó que en su caso había sido cosa de tres días pero ¿por qué dos convocatorias? quiso preguntar María Elena y otra vez sintió que le subían los colores a la cara y esperó que alguien le hablara y le diera confianza la dejara formar parte no ser ya la última la señora anciana había sacado un frasquito como de sales y lo olía suspirando capaz que tanto humo la estaba descomponiendo el muchacho se ofreció a apagar el cigarrillo y el señor calvo dijo que claro que ese pasillo era una vergüenza mejor apagaban los cigarrillos y se sentía mal pero la señora dijo que no un poco de fatiga se le pasaba enseguida en su casa el marido y los hijos fumaban todo el tiempo ya casi no me doy cuenta María Elena que también había tenido ganas de sacar un cigarrillo vio que los hombres apagaban el suyo que el muchacho lo aplastaba contra la suela del zapato siempre se fuma demasiado cuando se tiene que esperar la otra vez había sido peor porque había siete u ocho personas antes y al final ya no se veía nada en el pasillo con tanto humo la vida es una sala de espera dijo el señor calvo pisando el cigarrillo con mucho cuidado y mirándose las manos como si ya no supiera qué hacer con ellas y la señora anciana suspiró un asentimiento de muchos años y guardó el frasquito justo cuando se abría la puerta del fondo y la otra señora salía con ese aire que todos le envidiaron el buenos días casi compasivo al llegar a la puerta de salida pero entonces no se tardaba tanto pensó María Elena tres personas antes que ella pongamos tres cuartos de hora claro que en una de esas el trámite se hacía más largo con algunos el muchacho ya había estado una primera vez y lo había dicho pero cuando el señor calvo entró en la oficina María Elena se animó a preguntar para estar más segura y el muchacho se quedó pensando y después dijo que la primera vez algunos habían tardado muchos y otros menos nunca se podía saber la señora anciana hizo notar que la otra señora había salido casi enseguida pero el señor de pelo colorado había tardado una eternidad menos mal que quedamos pocos dijo María Elena estos lugares deprimen hay que tomarlo con filosofía dijo el muchacho no se olvide que va a tener que volver así que mejor quedarse tranquila cuando yo vine la primera vez no había nadie con quien hablar éramos un montón pero no sé no se congeniaba y en cambio hoy desde que llegué el tiempo va pasando bien porque se cambian ideas a María Elena le gustaba seguir charlando con el muchacho y la señora casi no sintió pasar el tiempo hasta que el señor calvo salió y la señora se levantó con una rapidez que no le habrían sospechado a sus años la pobre quería acabar rápido con los trámites bueno ahora nosotros dos dijo el muchacho no le molesta si fumo un pitillo no aguanto más pero la señora parecía tan descompuesta yo también tengo ganas de fumar aceptó el cigarrillo que él le ofrecía y se dijeron sus nombres donde trabajaban les hacía bien cambiar impresiones olvidándose del pasillo del silencio que por momentos parecía demasiado como si las calles y la gente hubieran quedado muy lejos María Elena también había vivido en floresta pero de chica ahora vivía por constitución a Carlos no le gustaba ese barrio prefería el oeste mejor aire más árboles su ideal hubiera sido vivir en Villa del Parque cuando se casara a lo mejor alquilaba un departamento por ese lado su futuro suegro le había prometido ayudarlo era un señor con muchas relaciones y en una de esas conseguía algo yo no sé por qué pero algo me dice que voy a vivir toda mi vida por constitución dijo María Elena no está tan mal después de todo y si alguna vez vio abrirse la puerta del fondo y miró casi sorprendida al muchacho que le sonreía al levantarse ya ve cómo pasó el tiempo charlando la señora lo saludaba amablemente parecía tan contenta de irse todo el mundo tenía un aire más joven y más ágil al salir como un peso que les hubieran quitado de encima el trámite acabado una diligencia menos y afuera la calle los cafés donde a lo mejor entrarían a tomarse una copita o un té para sentirse realmente del otro lado de la sala de espera y de los formularios ahora el tiempo se le iba a hacer más largo a María Elena sola aunque si todo seguía así Carlos saldría bastante pronto pero en una de esas tardaba más que los otros porque era la segunda vez y vaya a saber qué trámite tendría casi no comprendió al principio cuando vio abrirse la puerta y el empleado la miró y le hizo un gesto con la cabeza para que entrara pensó que entonces era así que Carlos tendría que quedarse todavía un rato llenando papeles y que entre tanto se ocuparían de ella saludó al empleado y entró en la oficina apenas había pasado la puerta cuando otro empleado le mostró una silla delante de un escritorio negro había varios empleados en la oficina solamente hombres pero no vio a Carlos del otro lado del escritorio un empleado de cara enfermiza miraba una planilla sin levantar los ojos tendió la mano y María Elena tardó en comprender que le estaba pidiendo la convocatoria de golpe se dio cuenta y la buscó un poco perdida murmurando excusas sacó dos o tres cosas de la cartera hasta encontrar el papel amarillo vaya llenando esto dijo el empleado alcanzándole un formulario con mayúsculas bien clarito eran las pavadas de siempre nombre y apellido edad sexo domicilio entre dos palabras María Elena sintió como que algo le molestaba algo que no estaba del todo claro no en la planilla donde era fácil ir rellenando los huecos algo afuera algo que faltaba o que no estaba en su sitio dejó de escribir y echó una mirada alrededor las otras mesas con los empleados trabajando o hablando entre ellos las paredes sucias con carteles y fotos las dos ventanas la puerta por donde había entrado la única puerta de la oficina profesión y al lado la línea punteada automáticamente rellenó el hueco la única puerta de la oficina pero Carlos no estaba ahí antigüedad en el empleo con mayúsculas bien clarito cuando firmó al pie el empleado la estaba mirando como si hubiera tardado demasiado en llenar la planilla estudió un momento el papel no le encontró defectos y lo guardó en una carpeta el resto fueron preguntas algunas inútiles porque ella ya las había contestado en la planilla pero también sobre la familia los cambios de domicilio en los últimos años los seguros si viajaba con frecuencia y a dónde si había sacado pasaporte o pensaba sacarlo nadie parecía preocuparse mucho por las respuestas y en todo caso el empleado no las anotaba bruscamente le dijo a María Elena que podía irse y que volviera tres días después a las once no hacía falta convocatoria por escrito pero que no se le fuera a olvidar sí señor dijo María Elena levantándose entonces el jueves a las once que le vaya bien dijo el empleado sin mirarla en el pasillo no había nadie y atravesarlo fue como para todos los otros un apurarse un respirar liviano unas ganas de llegar a la calle y dejarlo otro atrás María Elena abrió la puerta de salida y al empezar a bajar la escalera pensó de nuevo en Carlos era extraño que Carlos no hubiera salido como los otros era extraño porque la oficina tenía solamente una puerta claro que en una de esas no había mirado bien porque eso no podía ser el empleado había abierto la puerta para que ella entrara y Carlos no se había cruzado con ella no había salido como todos los otros el hombre del pelo colorado las señoras todos menos Carlos el sol se estrellaba contra la vereda era el ruido y el aire de la calle María Elena caminó unos pasos y se quedó parada al lado de un árbol en un sitio donde no había autos estacionados miró hacia la puerta de la casa se dijo que iba a esperar un momento para ver salir a Carlos no podía ser que Carlos no saliera todos habían salido al terminar el trámite pensó que acaso él tardaba porque era el único que había venido por segunda vez vaya a saber a lo mejor era eso parecía tan extraño no haberlo visto en la oficina aunque a lo mejor había una puerta disimulada por los carteles algo que se le había escapado pero lo mismo era extraño porque todo el mundo había salido por el pasillo como ella todos los que habían venido por primera vez habían salido por el pasillo antes de irse había esperado un rato pero ya no podía seguir así pensó que el jueves tendría que volver capaz que entonces las cosas cambiaban y que la hacían salir por otro lado aunque no supiera por dónde ni por qué ella no claro pero nosotros sí lo sabíamos nosotros la estaríamos esperando a ella y a los otros fumando despacito y charlando mientras el negro López preparaba otros de los tantos cafés de la mañana a lo largo de mi vida me ha sucedido escribir poemas he publicado muy pocos porque desde muy joven acepté esa especie de clasificación literaria que hacen los demás más que uno mismo desde un comienzo se me consideró un cuentista un prosista y más tarde un novelista pero la poesía que siempre fue una una constante personal para mí no no figuró nunca en esas clasificaciones y yo me fui acostumbrando a tal punto que la poesía es un ejercicio un poco secreto un poco personal para mí y precisamente porque es tan secreto y tan personal esta noche me me da una gran alegría leerles unos muy pocos y breves poemas de índole muy variada antes de seguir con un par de textos en prosa estos poemas han sido escritos en los últimos cinco años aproximadamente y son todos inéditos casi todos mis poemas son inéditos este no tiene título ahora escribo pájaros no los veo venir no los elijo de golpe están ahí son esto una bandada de palabras posándose una a una en los alambres de la página chirriando picoteando lluvia de alas y yo sin pan que darles solamente dejándolos venir tal vez sea eso un árbol o tal vez el amor este poema se llama chica con mono azul no sé si en Cuba el traje de trabajo azul de una sola pieza que tiene un cierre de cremallera se llama mono en la Argentina se llama mono chica con mono azul de arriba abajo el relámpago del cierre seguramente estás desnuda en tu crisálida de tela azul si alguien tirara suavemente la cremallera que te pasa entre los senos y desciende eje de danza por tu ombligo y va a perderse entre tus muslos el mono azul caería mar a tus pies y tú saliendo de su oleaje afrodita una vez más nacida de la espuma una carta de amor todo lo que de vos quisiera es tan poco en el fondo porque en el fondo es todo como un perro que pasa una colina esas cosas de nada cotidianas espiga y cabellera y dos terrones el olor de tu cuerpo lo que decís de cualquier cosa conmigo o contra mí todo eso que es tan poco yo lo quiero de vos porque te quiero que mires más allá de mí que me ames con violenta prescindencia del mañana que el grito de tu entrega se estrelle en la cara de un jefe de oficina y que el placer que juntos inventemos sea otro signo de la libertad guerra florida usted es una ñatita peligrosa y yo le voy a hacer la guerra para empezar le tiro estos obuses y con una bazooka supersónica le anulo las defensas exteriores mientras mis tanques ganan las zonas vulnerables y los aviones bombardean sus terrenos más críticos después usted se rinde claro aunque nunca se sabe y es por eso que mis reservas estratégicas entrarán en acción si es necesario hasta obligarla a levantar bandera blanca todo esto es triste pero vivimos en el siglo XX y usted sabe muy bien que no es posible dar tregua al enemigo ñatita usted creyó todo esto le haré la guerra esté segura pero vaya mirando los obuses no ve que son manzanas de río negro fíjese bien en la bazooka tiene una camiseta de estudiantes de la plata primera división los tanques no lo siente tienen dedos para abrirse un camino despacito y los aviones son abejas haciendo aterrizar en sus pestañas en su nariz y en su trompita que llora por llorar porque se debe porque no hay que rendirse sin llorar protestando un poquito para que nadie diga que fue fácil quizá quizá la más querida me diste la intemperie la leve sombra de tu mano pasando por mi cara me diste el frío la distancia el amargo café de medianoche entre mesas vacías siempre empezó a llover en la mitad de la película la flor que te llevé tenía una araña esperando entre los pétalos creo que lo sabías y que favoreciste la desgracia siempre olvidé el paraguas antes de ir a buscarte el restaurante estaba lleno y voceaban la guerra en las esquinas fui una letra de tango para tu indiferente melodía y este último que se llama Olicronías es increíble pensar que hace doce años cumplí cincuenta nada menos ¿cómo podía ser tan viejo hace doce años? ya pronto serán trece desde el día en que cumplí cincuenta no parece posible el cielo es más y más azul y vos más y más linda ¿no son acaso pruebas de que algo anda estropeado en los relojes? el tabaco y el whisky se pasean por mi cuarto les gusta estar conmigo sin embargo es increíble pensar que hace doce años cumplí dos veces veinticinco cuando tu mano viaja por mi pelo sé que busca las canas vagamente asombrada hay diez o doce tendrás un premio si las encontrás voy a empezar a leer todos los clásicos que me perdí de viejo hay que apurarse esto no te lo dan de arriba falta poco para cumplir trece años desde que cumplí los cincuenta a los catorce pienso que voy a tener miedo catorce es una cifra que no me gusta nada para decirte la verdad no te vejo que no te vejo Gracias.